Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hacer el unboxing de Star Fox 0 para Wii U Ya lo tenemos aquí por fin, esto me lo daban con la reserva, vale, esta camiseta, que la vamos a ver luego Y de momento lo que vamos a ir haciendo es abriendo el juego Viene con este diseño que viene en los últimos juegos de edición especial de Nintendo, como Xenoblade, como Project Zero Que a mi personalmente siempre digo que me gusta bastante Como veis esta First Print Edition incluye el Star Fox 0, el Star Fox Guard, que es una especie de Tower Defense con toques estratégicos Y la caja metálica, vale, aquí tenemos un breve resumen de todo Aquí los amigos que podemos usar, que son Fox y Falco 2-2 para el Star Fox 0 Y bueno, vamos a ir abriéndolo directamente Que además tengo ganitas de jugarlo ya Lo quería abrir ya para poder hacer el unboxing y ya ponerme a jugar el juego La cajita la vamos a separar Y bueno, aquí tenemos lo que es el Star Fox Guard Vamos a abrirlos, aunque bueno Lo interesante de esta edición, aparte de que te viene todo esto Tanto el Star Fox Guard como la caja metálica Es que el Star Fox Guard solo se puede conseguir de manera digital Pero en esta edición viene en formato físico, vale Aquí tenemos el disco, como veis Lo siento por la sombra, pero es que ahora con el sol que hace Mira, ahí está, ahí lo tenéis Instrucciones, nada, no esperéis nada Entonces este también lo podemos comprar en tienda Pero simplemente lo que compramos es la caja Por decirlo así, vale Viene con un código dentro Algo así como el Mario Anti-Bienestar ese que sacaron Pero en la edición especial esta En la first edition Si viene en formato físico, como veis ya Como con su caja individual Y todo por separado Ahora vamos a abrir el otro Aunque sea por ver los discos nada más Que siempre suelen tener diseños chulos Pero vamos, no esperéis nada dentro Aquí tenéis Star Fox Zero La misma contraportada que la caja Y aquí el disco La verdad es que me muera la portada Y el logotipo y todo el rollo Y luego tenemos la caja metálica Que la verdad es que está muy guapa Porque viene con la nave Además tiene como... No sé si se va a poder apreciar ahí No sé si lo veis un poquito Pero tiene relieve, vale Tanto el logotipo como la nave Que si lo abrimos pues Tiene la nave completa Cosa muy chula Y por dentro Tiene como los diseños de la nave, vale Del Arwing Es ahí donde se pone a cuatro patas Bueno, a cuatro patas A dos patas Con distintos diseños del juego Y además... Ah no, mira, no me he fijado Viene como con dos discos Para que metamos los dos O sea que muy bien Porque a lo mejor No la tenía pensado usar Pero a lo mejor al venir los dos Si aprovecho y la uso Ya lo veré Y bueno Tampoco tiene más La edición especial Simplemente pues La cosa guay era eso Que venía Star 4 War en formato físico Y esta caja metálica A modo de recompensa por pillarla Y esto ya te lo daban por la reserva En game En este caso Y bueno Vamos a verla aquí Que la verdad es que Estos regalitos Pues siempre molan ¿No? Porque bueno Es una camiseta Tampoco es que sean de una calidad De flipar Pero bueno Son regalitos De juegos que te gustan Básicamente tiene El diseño aquí de Zorro O sea Está súper arrugada La tenía que iría Sin sacarla Por delante no tiene nada más Y por detrás tiene Pues bueno El logo de Nintendo Y de Star Fox Zero Bastante simple Pero bueno Para ponértela en casa O cuando no te quieras Poner algo muy loco Pues te pones esto Y a tomar por culo Y una camiseta Así que nada chicos Esto básicamente Sería un versión de Star Fox Zero Y Star Fox War Esta First Print Edition No sé si traeré Al canal algo No sé si traeré Unas impresiones Un análisis Depende de como esté Distribuido el juego De lo que son las misiones Y todo eso Quizás sí pueda aparecer En un futuro En el canal secundario Lo que es el Whatsapp completo Si no es muy largo Y veo factible Que se pueda hacer Así que nada más Como siempre Si tenéis alguna pregunta Sobre esta edición O sobre cualquier otra cosa Dejadme en los comentarios Para que os pueda ayudar Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós